Funcionamiento de la aplicación Hay diversas empresas de transporte ejecutivo que usan su propia aplicación. Sin embargo, todas trabajan de manera similar. Así que es importante que conozcas el funcionamiento general de las aplicaciones para que puedas utilizarlas sin inconvenientes. La herramienta de trabajo que usarás es un teléfono inteligente con un plan de Internet mínimo de 3 GB. Tu empresa podrá dártelo si firmas un pagaré, donde te comprometas a mantenerlo en buen estado, o si prefieres, puedes usar tu propio teléfono si tu plan de datos cumple con las necesidades de Internet. Si ya acreditaste los exámenes y te aceptaron como conductor privado, descarga la aplicación correspondiente en tu teléfono y haz lo siguiente. Establece tu nombre de usuario y contraseña para poder entrar. Selecciona el vehículo con el que vas a trabajar. Conecta un cable auxiliar al equipo de sonido del vehículo para que los usuarios que lo deseen puedan escuchar música. Para estar disponible dentro de la aplicación y que los usuarios puedan solicitar tus servicios, presiona el botón Conectarse. Al hacerlo, verás en la pantalla un mapa con divisiones en distintas tonalidades. Estas representan la demanda del servicio en cada área. Entre más oscura sea, hay más personas solicitando el servicio. Mientras esperes a que llegue una solicitud, detente en un lugar seguro para evitar accidentes e infracciones. Para que puedas ofrecer tu servicio, primero debes aceptar una solicitud de la siguiente forma. Cuando el usuario entra a la aplicación, define su ubicación actual y solicita el servicio. Al conductor más cercano, le llega la notificación. Si eres tú, tendrás un minuto para responder. Para aceptar, toca la pantalla. Si no puedes atender el servicio, espera a que el tiempo se acabe. Así, declinarás la solicitud y la notificación le llegará a otro conductor. Evite ignorar solicitudes porque quedarán registradas en tu historial. Al aceptar la solicitud, presiona el botón Información para conocer la identidad del usuario. Ahí mismo está el botón para cancelar el viaje si ocurre algún imprevisto. Oprime el botón Navegar para visualizar la ruta que seguirás para recoger al usuario. El usuario podrá ver desde su celular tu identidad, la ruta que estás siguiendo y el tiempo que tardarás en llegar. Al llegar a la ubicación donde recogerás al usuario, Estaciónate en un lugar permitido y presiona el botón Llegó para avisarle que lo estás esperando. Cuando el usuario aborde la unidad y se haya colocado el cinturón de seguridad, desliza el botón Comenzar viaje. Si el usuario ingresó la dirección de su destino, corrobora que sea la correcta. Si solo te la dice, ingrésala en el mapa. Presiona el botón Navegar. Así, tendrás una guía calle por calle para llegar al destino. En ambas pantallas se mostrará la ruta a seguir. Si el usuario prefiere otra, puedes cambiarla al conducir y el navegador se actualizará automáticamente. Escucha las indicaciones del navegador y presta atención al camino en todo momento para evitar un accidente. Al llegar al destino, detente en un lugar seguro y finalice el viaje. Al instante, aparecerán en ambas pantallas el monto total del viaje y las cinco estrellas para que ambos se califiquen. Si tienes que hacer algún ajuste a la tarifa, presiona el botón Revisar la tarifa. Si no, solo califica al usuario. Cuando el usuario descienda del vehículo y te encuentres detenido en un lugar seguro, presiona el botón Conectarse. Así, estarás a la espera de un nuevo cliente. Para dejar de recibir solicitudes de servicio, presiona el botón Desconectarse para regresar a la pantalla de inicio. Si presionas el botón Cuenta, conocerás tu perfil y la calificación promedio que has recibido por los usuarios y podrás revisar tus viajes recientes. Para cerrar sesión, selecciona la opción correspondiente y sal de la aplicación. Revisa semanalmente si hay actualizaciones disponibles para la aplicación. Esto te brindará la oportunidad de mejorar el servicio que ofreces a los usuarios. Atención a usuarios Los usuarios que solicitan el servicio de un conductor privado buscan que la atención sea excelente y de calidad. Así que debes distinguirte por ser respetuoso, amable y eficaz al atenderlos. Al momento de conducir, sé responsable. Evita acelerar o frenar bruscamente para que al trasladar a los usuarios tengan una experiencia de calidad. Para cuidar su seguridad al entrar al vehículo, haz lo siguiente. Antes de detenerte, avisa a los demás conductores encendiendo tus intermitentes y evita frenar bruscamente para evitar accidentes. Estaciona el vehículo en bahías, zonas marcadas o junto a la acera para no exponer a los usuarios a ningún peligro en la carretera. Desactiva los seguros del vehículo y baja con precaución para abrirle la puerta al usuario. Si el usuario necesita guardar sus pertenencias en la cajuela del vehículo, facilítale el acceso y ofrece tu ayuda. Pídele amablemente que sujete su cinturón de seguridad. Al iniciar el recorrido, háblale al usuario de forma educada. Evita acosarlo ya que el usuario puede incomodarse y lo que buscas es generar una buena impresión. Antes de iniciar el viaje, realiza lo siguiente. Saluda cordialmente al usuario. Identifícate con él. Si usas aplicación, mantén una foto actualizada para que te reconozcan. Pregúntale su nombre. Si detectas que es un servicio equivocado y estás en una empresa convencional, repórtalo con tu supervisor. Si usas aplicación, repórtalo por ese medio. Pregunta para corroborar que la dirección sea correcta. Si usas aplicación, ingresa a la dirección del destino si el usuario aún no lo hace. Pregúntale si tiene alguna ruta preferida. Si la tiene, sigue sus indicaciones y si no, usa el GPS para guiarte. Atiende cordialmente cualquier petición del usuario. Habla con ellos, solo si ellos inician la conversación. Si no, guarda silencio ya que para algunos puede resultar incómodo. Si ofreces un servicio convencional, debes conocer las tarifas y duración aproximada de los recorridos. Y si usas la aplicación, ésta le informará al usuario la distancia y el tiempo que tardarán en llegar a su destino. Si recibes alguna queja, reacciona de forma tranquila y natural. No generes conflictos, discusiones o adoptes posturas de incomprensión e intolerancia. Escucha su queja e intenta dar una solución a su problema. Además, repórtala a tu supervisor o por medio del correo que te brinda la aplicación que uses. Si hay un contratiempo que interrumpa el servicio, evalúalo para saber si puedes arreglarlo o necesitas ayuda. Informa a los usuarios las medidas que seguirás para solucionarlo y el tiempo que tomará. Si el usuario prefiere finalizar el servicio, llama a tu supervisor para solicitar una unidad vacía para que continúe con el servicio. Si usas una aplicación, cancela el servicio y selecciona la opción de no cobrarle al cliente y sugiérele que pida un servicio nuevo. Así, podrá llegar a su destino. Al llegar al destino, cobra de manera amable si es un servicio convencional. Si es por medio de una aplicación, corrobora la tarifa y si necesita realizar un ajuste, hazlo. Para que el usuario baje del vehículo, realiza lo siguiente. Baja del vehículo para abrir la puerta. Pregúntale si llevan todo, celular, llaves o cartera. De esta manera, evitarás que olviden sus pertenencias. Cuando el usuario baje, revise el vehículo. Si encuentras algún objeto, llévalo a las oficinas correspondientes para que ellos se encarguen de devolverlo. Califica al usuario con ayuda de las estrellas. Evita insinuarles que te califiquen con cinco estrellas, ya que perjudicará tu desempeño. Siguiendo estas pequeñas acciones, brindarás un servicio enfocado a las necesidades del usuario. Atención a usuarios con discapacidad. Tu servicio también puede ser requerido por personas con alguna discapacidad. Por eso es muy importante que les brindes atención respetuosa, sin discriminarlas ni sentir lástima o rechazo por ellas. Presta atención al siguiente protocolo. Cuando llegues con el usuario y te des cuenta que usa silla de ruedas, muletas o sufre alguna lesión, primero, identifícate y confirma que él haya solicitado el servicio. Pregúntale si necesita asistencia. Si acepta, ayúdalo en lo que te pida. Si se rehúsa, no insistas. Abre la puerta del vehículo y ayúdalo a subir amablemente. Pregúntale si está cómodo. Si no lo está, haz lo posible para que se sienta a gusto. Acércale el cinturón de seguridad. Sube la silla de ruedas o muletas a la cajuela. Corrobora que la dirección a donde se dirigen sea correcta. Al llegar al destino, primero baja su silla de ruedas o muletas y después abre la puerta. Ayuda a bajar al usuario, déjalo en un lugar seguro y despídete. Para dar atención a estos usuarios, es necesario que siempre lleves contigo una libreta y pluma para que puedas comunicarte con ellos a través de la escritura. Para atender a usuarios con discapacidad auditiva, identifícate mostrándole tu permiso de conducir. Ábrele la puerta y ayúdalo a subir. Pídele de manera amable que use el cinturón. Corrobora que la dirección del destino sea correcta. Ofrece las atenciones que distinguen tu servicio. Ayúdalo a descender cuando hayan llegado al destino y despídete. Si trasladas a un usuario con discapacidad visual, realiza lo siguiente. Háblale con un tono de voz ligeramente más alto y claro. Identifícate. Dile tu nombre y confirma que él haya solicitado el servicio. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Ortiz. Soy conductor de transporte ejecutivo. Disculpe, ¿usted solicitó el servicio? Pregúntale si necesita asistencia. ¿Necesita que le ayude? Si acepta, ayúdalo en lo que te pida. Si se rehúsa, no insistas. Si usa bastón, acércate a él por el lado izquierdo y deja que le use para que pueda tocar los obstáculos. Si tiene perroguía, acércate a la persona por el lado derecho. Ofrécele tu brazo u hombro. Así, el usuario caminará un paso atrás de ti. Al llegar al vehículo, coloca su mano en el techo y pon la otra en el soporte de la puerta para que ubique la altura y no se golpee. Indícale dónde está el cinturón de seguridad. Si no puede ponérselo, pregunta si necesita que lo coloques por él. Pregúntale la dirección para corroborar que sea correcta. Cuando lleguen al destino, abre la puerta, ayúdalo a descender e indícale qué obstáculos hay más allá del vehículo. Al dejarlo en un lugar seguro, despídete del usuario. Es importante que respetes al perroguía, ya que no es una mascota, sino un perro de trabajo. Para trasladarlo, al momento de abordar, deja que el usuario suba primero. Después, él le dará las indicaciones a su perro para subir al vehículo. Evita tomar al perro por la correa, pues no sabes cómo manejarlo y podría tirarte. Los perros guía están entrenados y tienen horarios para comer e ir al baño, así que no ensuciará el vehículo. No les tengas miedo, son muy sociables, pero no los distraigas ofreciéndole comida o acariciándolos. Los perros viajan siempre en los pies del usuario, por lo tanto, no intentes acomodarlos en otro lugar. Deja que haga su trabajo. Trata con igualdad a todas las personas que traslades. Sé respetuoso y amable para distinguir tu servicio y calidad humana. Gracias. 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 Gracias.